Estados Unidos se alista para la ceremonia de asunción presidencial de Donald Trump el viernes 20 de enero. Un actual aire libre cuyo dispositivo de seguridad contempla cualquier escenario, tiradores solitarios, embestidas con camiones o drones con armas. Las autoridades, que aún no ven una amenaza inmediata, estiman que un millón de personas concurrirá en el centro de Washington, incluido un centenar de grupos que anuncian movilizaciones. El clima de protesta en rechazo a la retórica del magnate contra diversos sectores seguía activo en la capital durante los días previos a la toma de posesión. Trump fue electo porque hay racismo en Estados Unidos, un racismo extendido que él predicó durante su campaña. Quienes quieran asistir a la actividad no podrán llevar mucho más que sus teléfonos celulares, cámaras y documentos. Serán custodiados por 28.000 agentes de las fuerzas del orden. Una jornada en que todas las miradas se dirigirán hacia la llegada del polémico multimillonario a la presidencia del país más poderoso del mundo.